Antes de irnos de vacaciones, ¿con quién estábamos trabajando? ¿Qué estábamos estudiando? Con Julio Verne y Monet. Julio Verne y Monet. Muy bien. ¿Y alguno se acuerda de algo de Monet? A ver, Adrián. Que Monet tenía un jardín súper grande. Muy bien. ¿Julian? Sí. Monet siempre hacía cuadros. ¿Eric? De Monet. Siempre quería ver por él un jardín. Los lápices quietos, que si no, no escuchamos a los compañeros. Pablo. De Monet en un jardín. Muy bien. ¿Alguien más algo de Monet? Hugo. Que luego, que me he producido a mi hijo de Monet. Mira, no he oído a Hugo porque están hablando algunos. A ver, Hugo, por favor, repite. Y luego se fue de Francia porque luego fue una regla. Muy bien. ¿Alguien más? Gabriel. Que Claude Monet pintaba cuadros muy grandes. Muy bien. ¿Alguien más? María Cristina. Que también, que también miraba hacia la luz del día y también pintaba, que también pintaba en un farín. Muy bien. ¿Alguien más? Álvaro. Y que también, cuando hiciera de noche, de noche, de noche, súper de noche, pintaba de noche, de noche, súper de noche.